¡Suscríbete al canal! Y donde sí que la haré completa será en Twitch ¿Vale? Porque este vídeo además Quiero que sirva como aviso De que cuando lo acabéis voy a estar en Twitch Seguro jugando esto como un enfermito Así que os invito, es sábado Coged un cafecito, coged unas patatas Lo que queráis y pasad por allí Echarme ahí una visitilla Y juguemos un poquito esto, además me hará falta Mucha ayuda, si sabes de Stacklands Estaría genial que te pases por allí y me eches un cable ¿Vale? Me recomiendas cosas, me digas como Pasar ciertas cosas, como conseguir ciertos Materiales, esas cosillas, me apetece Mucho, ¿vale? Es una invitación Así que nada, está en la descripción, ¿vale? Ya sabéis, la plataforma morada Disfrutad del vídeo, dejad un like, suscríbete Esas cosillas y recuerda que estamos en Twitch ¿Vale? Venga, vamos a jugar Coño, me pongo los cascos Bienvenidos a Stacklands ¿Vale? Orden y estructuras, han metido Tres o cuatro expansiones Nuevas desde la primera vez que traje este juego Y es un vicio A ver, duración de cada luna Puedes hacer que los días Duren menos, ¿vale? Que dure menos para Cuanto más dure, más fácil será el juego Duración de cada luna, corta Al revés, ¿no? Más fácil será Ah, vale, que creí que era la descripción de cada dificultad No, no, no Cuanto más dure la luna, más fácil es el juego ¿Vale? Porque cuanto más dura, menos tienes que gastar en comida, etcétera, etcétera Bueno, en lo normal Modo pacífico Esto es para los enemigos Te atacan o no Cada X lunas te viene un ataque Aparece un portal en el mapa Y tienes que defenderte ¿Vale? Así que vamos a poner modo pacífico No, hay que pelear ¿Vale? En fin, empezamos así ¿Vale? Es un tablero Como estáis viendo Como si fuese un juego de cartas Es que es un juego de cartas Y lo abres ¿Vale? El primer paquete Nos da un aldeano Un arbusto de vallas Una roca, una madera Y una moneda ¿Qué hacemos ahora? Bien, este es nuestro campo de juego Aquí tenemos que organizar Porque además Stacklands es un juego de gestión También, ¿vale? Hay que, digamos Que gestionar una civilización Con la barra espaciadora Pausamos para pensar ¿Vale? A mí me gusta organizar Voy a poner el arbusto de vallas por aquí La comida por aquí Y los materiales por aquí Tenemos un aldeano Del que podemos sacar cosas En el arbusto de vallas ¿Vale? Podemos sacar comida Uy, me he ahogado Podemos sacar comida Tenemos misiones que podemos ir haciendo Las ideas son los recipes ¿Vale? De aquí sacaremos comida Hasta que se agote el arbusto ¿Vale? Y lo primero que compraremos Bueno, ya Nos irán desbloqueando paquetes Vale, tenemos comidita Cada aldeano Come dos ¿Vale? Dos unidades de comida Esto es el valor Por el que vendes las cosas Porque yo puedo hacer y venderlo Y esta es la comida que ofrece O sea, este aldeano comería Con dos Con dos vallas ¿Cuándo come? Cuando acaba el día Extrae una roca usando un aldeano Ahora lo haremos ¿Vale? Vamos a sacar comida a full Al menos para tener Un poquito de De tiempo Extra con la comida ¿Vale? Preparada ¡Pum! Más comiditas Acabó Pues venga Sacamos de la madera Se puede sacar un palo ¿Vale? Y el palo creo que lo venderemos ¿Por qué lo venderemos? Porque se vende por dos ¿Vale? ¡Pum! Nuevo paquete es bloqueado El paquete comienza humilde Ya disponible Let's go Os preguntaréis ¿Y qué hago con el dinero? ¿Cómo consigo cartas nuevas? Pues mira Este palo vale dos Por lo cual lo voy a vender Tenemos tres monedas Y podemos sacar un paquete nuevo ¿Vale? ¿Qué hay en el paquete nuevo? Te lo pone abajo a la izquierda Lo podéis ver, ¿no? Puede contener Diez cartas Que aún no hemos descubierto O roca Arbusto de vallas y madera Las que sí te pones Porque ya las conoces ¿Vale? Las misiones Cosechan una roca Ok Esto lo voy a poner aquí ¿Y aquí qué hay? ¡Una rata! Hostia, qué mala suerte Esto es un enemigo, ¿vale? Hay que matarle Vale, para enfrentar enemigos Es tan fácil como hacer así ¡Pum! Nuestro aldeanón tiene 15 de vida Él tiene 5 Y nivel de combate tiene 12 Lo estáis viendo abajo, ¿no? Bajo a la izquierda No se puede vender Ok Y pelean por turno Pega él Pego yo Depende de la velocidad de ataque de cada uno ¿Vale? Muerto Pues seguimos atrás La rata es el enemigo más fácil No pasa nada Mira Hemos descubierto árbol, roca, arbusto de vallas, madera y rata Nos ha salido la rata en el primer sobre En mala suerte ¡Eh, eh, 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 lo he acelerado Perdón Quería ver qué pasaba si pulsaba ahí Mira, de la roca se ve una moneda Pues hacemos así Y sacamos otro, tío Tierra Esto es maravilloso Y una llave ¿Vale? Concesión árbol, son un aldeano Ok De aquí sacamos madera y esas cositas Y de la tierra En la tierra podemos crear un jardín ¿Vale? Vamos a seguir aquí En la tierra podemos crear un jardín Una forma sencilla y lenta de cultivar vegetales Espera un momento ¿Podemos hacer esto? ¿Directamente? Y esto creo que saca un arbusto de vallas, ¿verdad? Va, esto es una piedra Esto es algo nuevo ¿De la piedra podemos sacar algo? No, del árbol sí Del árbol sacamos madera Si no me equivoco Y esta llave es para abrir cofres Que no sé cómo se consiguen los cofres Creo que nunca lo supe ¿Vale? Maderita Cultivo un arbusto de vallas usando tierra Lo estaba haciendo bien Soy imbécil ¡Mira, una manzana! ¡Uh! La manzana puedes combinarla con la valla Y haces una macedonia Que es una comida mejor Pero la manzana Quiero guardarla No, de hecho Voy a hacer esto ¿Vale? Hacemos un manzano Si no me equivoco ¡Hostia! Dos minutos para hacer el manzano ¡Su puta madre! A ver Vale Voy a hacer otro palo Y así lo vendemos Vale, se acabó el día Alimentar Las dos vallas, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Vale, por ahora estamos bien Luna 2 Ahora podemos sacar aquí arbustos de vallas O sea, vallitas y cosas, ¿vale? No os preocupéis Creo que voy a vender la llave, ¿eh? Creo que voy a vender la llave Ya conseguiríamos más llaves No pasa nada Vale, vamos a posar Para que vaya con calma Tú saca de ahí cositas Otro árbol Otro arbusto de vallas Está bien Podemos apilarlos, de hecho Si no me equivoco Y la piedra aquí Vale, poco a poco nos van desbloqueando nuevos paquetes De hecho, esto es Comprete una misión más Para desbloquear este paquete Vale De hecho, debería cultivar el arbusto de vallas en la tierra Porque es la misión que me están pidiendo Para desbloquear un nuevo paquete ¿Sabes? Bueno Se puede hacer así, ¿no? Realmente Así cuando sale de aquí Plop Se apila aquí abajo Vale Así que quiero crear el manzano Porque de ahí podemos sacar bastante Bastante comida Además, las manzanas y las vallas Hacen las macedones Y son la hostia ¡Ey! Nuevo paquete bloqueado Paquete en busca del conocimiento Ya disponible ¿Esto qué es? 16 cartas Sin descubrir Madera, piedra, palo, moneda Árbol, roca ¿Y qué era lo último? Arbusto de vallas Vale, pues podemos sacar de aquí Que podemos vender, gente Podemos crear Podemos sacar madera O saco texto Podemos vender vallas también Voy a vender Vale Paquete nuevo, ¿no? Pumba A ver qué hay aquí Idea, tabla Tres maderas y un aldeano Material de construcción resistente Una vez sacas la idea Vale, se te pone aquí Lo único que se hace es tabla por ahora La puedes vender ¿Vale? La vendes y ya está ¡Excremento! ¡Qué peste! El excremento no sé para qué vale Quizá Podemos ponerlo en la tierra Voy a esperar a que termine esto Otra idea El jardín Esto es lo que os decía Tierra Dos piedras Dos maderas Y un aldeano Una construcción sencilla Para cultivar vegetales Vale, fantástico ¿Y lo último qué es? Otro repusito de vallas, ¿no? Vale, está bien Veinticinco segundos Tal Poquito a poco, ¿vale? No sé en qué luna te atacan No tengo ni idea Pero vamos Ahora mismo no podré defenderme Tengo un solo aldeano De hecho, a los aldeanos Puedes ponerle armas Puedes ponerle ballestas Puedes ponerle palos Varitas Y convertirlos en magos Escudos Está increíble Además, en una de las actualizaciones anteriores Que yo no he jugado Yo no he jugado ninguna de las actualizaciones ¿Vale? Ninguno de los DLC Tienen equipamiento Puedes ponerle Creo que puedes ponerle cascos Pecheras, creo O armas Y escudos, creo Puedes ponerle tres equipamientos A los aldeanos Está increíble eso Cuatro Tres Dos Uno ¡Pam! Vale ¿En la tierra puedo hacer esto? No pasa nada, ¿no? Voy a venderlo ¡Manzano! Un árbol que da manzanas No me digas Así no hace nada Vale Pues podemos distraer de aquí Y... Poco más, ¿no? Vale Pues saca de ahí cositas En la tierra Hagamos esto Que esto es una de las misiones Que creo que no he hecho Ah, sí Cultivo un arbusto Y voy usando tierra Bueno, da igual Hacemos otro No pasa nada Esto es para reproducir la comida Para aumentarla, ¿no? Vale Dos vallitas Han comido todos Let's go Una manzanita Esto es maravilloso Hay que guardar siempre una Siempre ¿Vale? Siempre hay que guardar una Como mínimo Otra Perfecto De aquí sacamos macedonias Mientras no se acabe Puedo combinarla con estas vallas ¿Vale? Mira, macedonia Esto es increíble Vale cinco además la macedonia Y alimenta tres Y este manzano Lo cultivaremos ¿Vale? Así que hay que guardarlo Vale, doble macedonia ¿Qué más hacemos? Podríamos vender una Y sacar mucho dinero Vale, ponte a sacar madera Esto vamos a dejarlo aquí Esto lo vamos a utilizar aquí ¿Vale? Y voy a vender una piedra Bueno, no sé si vender una piedra Venga, sí Vale, ¿qué hay aquí? Idea palo Madera y aldeano Esta ya la habíamos sacado Por nosotros mismos, eh De hecho, puedes sacar ideas Tú mismo Palo Y esto es una cantera Un recurso ilimitado de piedra Tres piedras Una madera Y un aldeano Uh, una cantera O sea, de ahí sale piedra infinita Para otra madera Y otro árbol Bien A trabajar Me haría falta un aldeano Tío, ¿dónde podemos conseguir aldeanos? Aquí faltan cuatro cuartas todavía Por sacar, eh Palo, no El jardín Tierra Podríamos hacer un jardín De hecho, tenemos la tierra Tenemos las dos No, nos falta una piedra Nos falta una piedra, gente La piedra se saca de las rocas Este juego es un vicio, eh Este juego es un vicio Que se te va la olla, chaval Ahora, hagamos esto Comienzo humilde Roca, ahí está Vale, de aquí sacamos las piedras Otro arbusto de vallas Lo exprimiremos ahora Saca tú de aquí También me gusta hacer una cantera Por si necesito piedras Lo saco de ahí Tres piedras Una madera Y un aldeano Mira, podemos hacerlo ahora Podemos hacer el jardín De hecho, podemos hacer el jardín ahora En cuanto esto termine Y ver cómo es el jardín, ¿no? Misiones Construir una casa La casa no sé cómo era, eh Vale, tú saca cositas de ahí Eh... Sácate un palo Tierra valla Vale, arbustito de vallas Perfecto Aquí sacaremos comida Y en esta tierra Podemos hacer El jardín, ¿no? Dos piedras Dos maderas Dos piedras Dos maderas Y el aldeano En cuanto pueda Metemos el aldeano aquí Y hacemos el jardín A ver qué se hace en el jardín Supongo que... A ver, entiendo lo que se hace en el jardín Cultivar ¡Eh! ¡Un conejo! La macedonia Le ha metido un bocadito Solo la macedonia, eh Mira, se ha quedado con uno ¡Un conejo! Peludita máquina de hacer caca Salud 5 Nivel de combate 8 10% de probabilidad de infligir histeria A uno mismo No puedo venderlo, eh No puedo hacer nada con él Eh... Ponte a hacer el jardín ¿Cuánto tardas? 30 segundos ¿Vale? A ver cómo es esta vaina Es que me encantaría plantar el manzano ahí, eh Yo supongo que puedo poner el manzano ahí La casa no sé cómo hacerla, eh No me acuerdo Es como... Será con madera, piedra, palo Quizá Palos, piedra, man... No sé Ya veremos El conejito va saltando por ahí Fue un loco Puedes matarlo, de hecho, eh Vale, tenemos un jardín Una construcción sencilla para cultivar vegetales A ver Igual tarda menos en crecer... Tarda mucho menos En la tierra el manzano tardaba 120 segundos, creo 130 o algo así Aquí tarda 90 Vale, pues está bastante bien eso, ¿no? Pues eso creo que está cojonudo, tú Mira, a esto le queda uno Lo vendo Le he metido un bocadito Me queda otra macedonia aquí Y tenemos bastantes monedas Me ha tocado mi insumible A ver si sacamos todas las cartas ¡Bien! Lo hace que ahora comeremos por cuatro, eh Antes comíamos por dos Ahora por cuatro Pero esto está... Bien, otro aldeano está increíble Joder, qué bien Bien, misión completada, eh Produce descendencia En un... Si tenemos una casa Metemos dos aldeanos Y nos sale otro Nos sale un bebé Y el bebé tiene que crecer Y toda la mierda, ¿vale? Tres cartas sin descubrir todavía No puede ser una llave de aquí, eh Y lo otro era... Aquí quedan muchas cartas todavía por descubrir, eh Vamos a probar este Mira, ideas nuevas Roca Esto me viene de puta madre Maderita Cofre de monedas Una moneda y dos maderas Vale, y esto es una hoguera Un palo y un pedernal El pedernal supongo que saldrá de la roca, ¿no? Hostia, el cofrecito de monedas está Gucci, ¿no? Una moneda, dos maderas Puedo vender una madera Cofrecito, ¿no? Ah, la lié Bueno, sí Total No había empezado todavía Y la hoguera es para... Proporciona calor Y sirve para cocinar Aquí podríamos cocinar la carne Entiendo, ¿no? Vale Bien, de aquí me va sacando cositas Palo y pedernal Mira, cofre Y aquí podemos guardar el dinero Bien, nada Es cómodo De aquí va sacando cositas Ponte aquí Ok, perfecto Me gusta, me gusta esto, ¿eh? Va bien, va bien, va bien Necesito manzanas Para poder hacer macedonias Qué gusto tener un aldeano aquí ¿Cómo hacíamos la cantera y esas cosas? Tres piedras Una madera Y un aldeano Vale, cuando termines aquí Quita, coño Vale, hacemos una cantera, ¿no? Macedonias, papá Quiero macedonias, tío 21 de 20 Vale, puedes tener un tope de cartas Que puedes aumentar Pero aún no tenemos la receta Para aumentarlo Es como un cobertizo O algo así Excremento Vale, tú no estás haciendo nada Eh... ¿Qué pasa si hago esto? Nada Ok Macedonia y esto Tampoco hace nada Eh... No genera nada Pues no puedo hacer nada Por ahora, ¿no? Este aldeano está aquí Sin hacer nada No sé qué Esto bajará En cuanto se combine todo esto ¡Pum! Cantera Vale, perfecto Un recurso ilimitado De piedra Pues venga A trabajar Ve generándome piedras Y las piedras Las podemos vender Por ejemplo, ¿no? Me hizo completada Construir una casa ¿Este? Completo una misión más Para desbloquear este paquete ¡Uh! Paquete nuevo Tendríamos que hacer una casa La casa es con palos Si no me equivoco Creo que ese es un palo Y no sé Son piedras y madera Supongo ¿Cuánto le queda esto? Cinco segundos Esto es un manzano Supongo Vale, hora de comer Clank 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 La macedonia Había estado bien venderla, ¿no? Aquí está el manzanito Venga, a trabajar Y... Ponder otro manzano Cien por cien El palo voy a guardarlo, ¿vale? Bien, manzanito Aquí Creo que es lo mejor, ¿no? Ir reproduciendo el manzano Tenemos tres monedas Está guay ¡Eh! Un pedernal Sirve para prender fuego Vale, eso me gusta Así que el manzano Creo que solo da tres manzanas, ¿no? Sí Te da tres manzanas Y a la verga Piedra, madera, palo Creo que era así la casa, ¿eh? Piedra, madera, palo Piedra y pedernal Vale Diría que la casa es así Doble macedonia, tú Podríamos vender una Pero Voy a vender una Vale No debería, pero Bien, coño Es por ir sacando dinero, ¿eh? El conejito, tío Podemos matarlo, ¿lo matamos? Quita, coño Ahí está Ah, un cobertizo No una casa Es que no sé cómo es la casa Nueva paquete desbloqueado Paquete tiempo de cosecha Ya disponible Vaya, manzano, conejo Tierra, árbol, roca, arbusto de vallas Y siete cartas por descubrir Vale, el cobertizo aumenta aquí el límite De 20 a 24 Mierda, esto no era Esto no es lo que yo quería hacer Vale, voy a poner esto Esto aquí Esto aquí Y la cantera La cantera está bien aquí, supongo Mientras tanto Y el pernal aquí Vale, ahí me gusta tener todo ordenadito Como podéis ver Me gusta ordenar todo Voy a matar al conejo, tío Bueno, no Es que el conejo me va dando excrementos Que menos me da uno de dinero Aquí faltan tres cartas, todavía, por descubrir Aquí faltan ocho Ocho, ¿eh? Son muchas, tío Igual debería buscar aquí Cobertizo Aumenta en cuatro tu límite de cartas Eso está bien Pues no sé cómo es la casa, tío Construí una casa ya Pero cómo es la puta casa Supongo que tendré que sacar de aquí las ideas, ¿no? A ver Otra tierra Vale, dale a caña Cultivar Valle y tierra Vale, madera no teníamos Así que bien Me faltan dos cartas por descubrir Aquí había ideas, ¿no? Sí, porque acabamos de sacar una Igual debería darle aquí hasta que me salga la casa O darle una aquí Vamos a darle una aquí Además esto te da cuatro, ¿eh? ¿What? De aquí De aquí me ha salido esto Mira la casa Perfecto, ¿no? Cerrería y casa Mira, dos maderas y una piedra Dos maderas y una piedra Perfecto Y la cerrería es un recurso ilimitado de madera Dos maderas y una piedra Ok, ponte aquí ¿Y esto, tío? Bien, coño, qué bueno Por la cara, ¿no? Tirachinas Dos palos Una forma poco precisa para lanzar rocas a los enemigos Un tirachina Dos palos y una piedra Varita mágica Un polvo mágico y un palo Un arma mágica sencilla Nivel de combate, cuatro ¿Y esto? Combate Rumor, combate Algunos tipos de ataques son más fuertes contra otros Por ejemplo, el ataque cuerpo a cuerpo derrota a la magia Rumor, combate Importantes ¿Qué es eso? Eso es como... Son como técnicas que aprenden tus personajes El cuerpo a cuerpo derrota a la magia O simplemente son técnicas Por ejemplo, si te enfrentas a un enemigo a distancia Dices, pues voy a meterle un guerrero Que lo revienta, ¿sabes? Puede ser eso también, ¿no? Y que hago, lo vendo ya, no sé Tengo siete dineros Vale, pues estaría bien hacer la cerrería Y estaría cojonudo hacer la casa Es que necesitamos hacer la casa Dos maderas y una... Vale, ok Y tenemos gente trabajando Vale, están todos aquí Perfecto, tío Lo que me hace falta es... Hostia, me hace falta una valla, ¿eh? Bueno, no Tenemos Macedonia, estamos bien Mira, excremento Excremento y valla ¡Excremento y valla! 120 Excremento y valla me va a crear un... Un des... Una manzana Que de puta madre, ¿no? Me va a crear un arbusto de vallas, ¿no? Pues como si lo estuviera plantando o algo Hostia, mira la piedra, hermano Para Vale, eh... Macedonia y valla Perdón, manzana y valla Diez segundos ¿Me da tiempo? Sí, no Mira, manzana, perfecto ¡No! Es quieto Esto aquí Vale, trabaja esto Este tío no para de trabajar aquí, ¿eh? Como un loco Quiero hacer la serrería ¿Qué era? Tres maderas y una piedra Mierda, me falta una madera, tío Vale, pues mira Tiempo de cosecha Eh... Una carta sin descubrir Es que me gustaría sacar la carta que me falta, tío Bueno, una piedra Una madera Perfecto Bien, coño De puta madre ¿Cómo era la serrería? Tres maderas, una piedra Vale Vale, mejor así, ¿no? I think about you Late night in the middle of you Vale, las pedernales así Y... Voy a poner la serrería aquí arriba, supongo Vale, tengo comida Tengo comida Y tengo muchas cartas Hostia, voy a tener que tirar cosas Pues hagamos una cosa Vamos a tirar un pedernal Vamos a tirar una piedra Otra piedra Perdón Misión completada Vale Y... Tengo que tirar algo más Otra piedra, supongo Vale, esto y esto Vale, aquí tengo que sacar comida Vale, aquí tengo que sacar comida, eh Quita Qué pesado Vale, tenemos demasiado Un palo ¿De dónde ha salido ese palo? Ah, del manzano Tócate la polla, tío Ha salido del manzano La madre que te parió Había una forma de cuadricular Un segundo, opciones Controles Vender, ampliar, mostrar, ocultar Barra lateral Avales tiempo Pausar tiempo Velocidad Pausar juego Ajustar la cuadrícula La E Ah, tengo inventario Eh, ajustar la cuadrícula Qué lindo, ¿no? Mira, la serrería Cojonudo Uf, no sé Si ajusto la cuadrícula Se va un poco a la mierda Todo, ¿no? No me gusta Serrería Cojonudo, tío Tenemos fuente ilimitada De piedra Y fuente ilimitada De madera Esto es maravilloso, ¿no? Voy a trabajar, coño Voy a poner un poco así, tío Tampoco esté Todo preciso Que si no me vuelvo loco Manzanita Necesito vallas, ¿eh? El palo Haremos algo con él ¿La casa era? Gente Dos maderas y una piedra Vale, a trabajar A trabajar todo el mundo Faltan vallas, ¿eh? Ok Otro de estos Quiero sacar la carta que falta ¡Eh, la he sacado! Descendencia Una casa, dos aldeanos Bien Mierda Mierda Que matará este, tío Vale, espérale tú Ok Ya sabemos cómo hacer descendencia Pero ya lo sabía En la casa metes dos aldeanos Y ya está Y esto es madera Perfecto Listo Comienzo humilde Terminado Bueno, me fallan Bueno, ya estaría Sigue ahí en la cantera, anda Aquí Supongo que me saldrá El arbusto de vallas, ¿no? En algún momento 20 segundos Y aquí no sé qué va a salir, ¿eh? Cultivando un arbusto de vallas Ah Y de la tierra hay vallas Cultivando un arbusto Ah, vale Puedes hacerlo con excremento O con tierra Con excremento O con tierra Está bien No tiene ni idea Mira, otro pedernal Que se vende bien Un arbustito de vallas Que es maravilloso Ven a trabajar aquí Y, mira Ladrillos Material de construcción Y cobertizos Que era esto Vale Teniendo el cofre aquí Lo que haces es que Al gastar aquí la moneda Al conseguirla Pup Se mete directamente aquí ¿Sabes? Vale El arbustito de vallas Hay que sacar, ¿eh? Hay que sacar aquí cositas Y aquí va a salir otro Supongo Voy a poner esto por aquí Voy a poner el manzano ahí Perfecto Espérate, así Así pues las vallas Van de este lado Las macedonias aquí Y esto aquí Vale Ve como voy sacando mierda aquí Uf, me he hincho 3, 2, 1 Vale Tenemos el jardín Con el manzano Esto hay que cultivarlo Así que déjate de Bueno, termina ahí ya, ¿no? Le quedan 5 segundos A trabajar Aquí están Macedonias Y en el jardín Hay que poner otro manzano, tío Hay que poner manzanitas Vale Dale caña Sácame un poco de manzanas Por favor Bien, coño Aquí hay 2 cartas sin descubrir Y aquí hay 5 Vale Bien, marcedonia tenemos bastante Tenemos bastante comida, ¿eh? 14 Vale Vale 2 manzanas Tal Vallitas Estamos bien, ¿no? A comer Tengo 7 cartas de más 2 cartas de más O sea, es duro, ¿eh? Vender recursos Pero 18 monedas No se me ha forrado No se me ha forrado, ¿eh? Y tú deberías trabajar en algo Ponte a sacar Venga, un poquito de piedra Aquí ¿Qué hay? Lanza Lanza Un madera y dos palos Cojonudo Pues aquí mejor Vale Madera y dos palos Y esto es gallina Una gallina y un huevo Vale Hay que sacar De la roca me da igual, ¿no? Bueno, que Puedo sacar cosas de aquí Incluso dinero Mira, palo Perfecto Piedras Quiero hacer la lanza, ¿eh? Para ponérsela a un aldeano Otro arbusto de vallas Maravilloso Dos árboles De los árboles ¿Qué puedo sacar? Palos Vale Vamos a trabajar todo eso, ¿no? Bien, coño Qué guapo, tú Qué vicio de puto juego Es increíble ¿Cuántas cartas quedan aquí? Ah, las he completado Todas Maravilloso, ¿no? Las hemos completado Vale Quiero sacar palos ¿Puedes terminar aquí Rápido, por favor? Vale No, aquí Una madera y dos palos ¿Puedo sacar un palo 100% seguro De una madera Así que termina aquí Por favor Bueno Ha salido una manzana De aquí Mira, Macedonia Cajo nudo, tío Excrementos Fuera Y podríamos pillar uno De estos, ¿eh? ¿Qué haces? Desordenándome esto Asqueroso Vale Sacame un palo Por favor Que quiero hacer la lanza ¿Cómo era? Una madera y dos palos Vale Una madera y dos palos Puchi Una madera Y dos palos O sea, con tres maderas Hago una tabla, ¿no? Eh, dale caña aquí No me caben las vallas Aquí ya, ¿eh? Tenemos bastante comida Y treinta y dos cartas Por encima de nuestras posibilidades Cuidado Que nos va a tocar vender Muchas cosas Otro manzano Perfecto, tío Vale Vale, una madera Trabájalo Y esto aquí, ¿no? Uf Creo que me está empezando a faltar peña Esto lo voy a tirar para la mierda Treinta y dos cartas Son muchas, tío Sobre todo es comida, ¿eh? Lo que más tenemos es comida, tío Igual un almacen Igual hay algún tipo de almacén Para almacenar la comida Dos manzanos Tú Bien Eh La madera Mierda, puta Me quedé sin madera por la tabla, tío Me quedé sin madera por la puta tabla ¿Aquí hay madera? Sí A ver si me sale una madera Bien, coño Qué suerte, tío Una madera y dos palos, ¿no? Venga, perfecto Ah, que puedo hacer Soy tontísimo Venga, trabaja aquí Y tú trabaja un manzano ¿Y qué más? Treinta y cinco cartas Tengo demasiadas cartas Es una fumada, tío Necesito otro palo, tío Espérate, déjate eso Y saca otro palo aquí Vamos a sacar dos lanzas Antes de que acabe el día A ver si me da tiempo No me da tiempo, ¿verdad? Vale, lanza Palo con un extremo puntiagudo Nivel 203 5% de probabilidad de realizar Un golpe crítico objetivo Daño más dos ¿Cómo se lo equipo? Supongo que cuando dejen de trabajar, ¿no? Vale Ustia, hay que tirar cosas, tú Habrá que tirar comida, ¿eh? 31 de 24 Mamma mía Bueno, deja que esto termine El árbol lo voy a tirar La lanza Obviamente no la voy a tirar La tabla la podría tirar Por ahora El conejo Es que el conejo lo quiero matar, tío Vale, manzana y valla Rápido, rápido, rápido ¿Me da tiempo? Sí Vale Esto se combina Antes de que acabe el... No, no ¿Esta manzana? Ha salido de aquí abajo Bueno Eh... A ver qué será así Este manzana Hay que trabajarlo también ¡Ahí está! No, paquete es bloqueado Paquete cocina creativa Ya disponible Aquí hay 14 Mira, milicianos ¿Veis que tiene... Tiene 3 huequitos debajo? Tiene equipado un arma 15 de 15 Nivel de combate básico 12 Nivel de combate total 16 Un aldeano dispuesto a luchar, ¿no? Probabilidad de objetivo No sé qué No se puede vender Perfecto Tenemos un miliciano Eso está cojonudo A ver las misiones Construir una casa No he hecho la casa todavía Vale Mmm... Tiene que tirar 4 cosas, ¿eh? Serán las vallas, supongo Una macedonia Podría vender esta macedonia Que está mordida ya Vale Y la tabla también Ya la utilizaremos Cuando la necesitemos Y no sé si le da tiempo Voy a cargarme el conejo, tío Vale Plank, plank, plank Y tenemos que tirar Una carta Vale, una piedra Perfecto, tío Cárgate el conejo ¿Cuánto le pegas? 4, ¿eh? Perfecto Conejo muerto ¿Eh? ¿Qué me ha dado? Sombrero de conejo Es adorable Nivel 2, geto 0 Vida máxima menos 5 Vale Pierdo vida máxima Pero gano velocidad de ataque y defensa Hostia ¿Merecerá la pena, tío? Salud 10 Hostia Merecerá la pena perder No sé si merecerá la pena perder 5 de vida Vamos a probar por ahora Está fuerte, ¿eh? Vale Venga Ponte a sacar manzanas Para macedonias Tú saca de ahí también Espérate Vale Sigue trabajando Y hay que sacar cosas, ¿vale? Ya tenemos todo esto completo Tiempo de cosecha Carne cruda Es necesario cocinarla para comerla Hay que hacer una hoguera Otro arbusto de vallas Dos arbustos de vallas Y una vaca 10% de probabilidad de aturdir al objetivo Pues nada La vaca por ahí pastando Perfecto Y la carne cruda que la podemos cocinar Carne cruda y macedonia Nada, ¿no? Carne cruda y vallas Tampoco Vale Entiendo que esto nos hace falta una hoguera, ¿no? ¿La hoguera con qué era, gente? La hoguera era Un palo y un pedernal Me sirve Palo y pedernal Hagamos una hoguera Y cocinemos eso, ¿no? Mira el palo Y... ¿Tú que estás trabajando? Puedes sacar vallas de ahí, ¿no? Realmente me hace falta más vallas Tengo mucha Es que tengo mucha comida Tengo muchísima, tío Es que tengo mucha comida La vaca voy a dejarla por aquí Porque creo que la vaca te da leche Que es otra comida, ¿vale? Y... Sacamos vallas Ya sacaremos vallas Es que por ahora... Vale, ¿hacemos una cocina creativa? A ver Tres nada más Macedonia Macedonia, chupo me la polla Carne cruda Otra más Ya la cocinaremos en la hoguera Una seta Un hongo comestible A ver, carne y seta Carne y valla Carne y macedonia O sea, seta y macedonia Nada Hostia, pero algo se podrá hacer Con la seta Fijo, ¿eh? Fijo Igual en la hoguera Se puede cocinar la seta, ¿no? Hostia, estaría bien hacer cobertizos También, ¿eh? Cobertizo Una madera, una piedra Un palo Madera, piedra, palo Vale Vamos a llegar a la luna 10 O al primer ataque Para que lo veáis Y lo dejamos, ¿vale? Y luego en stream Seguimos Creamos una partida nueva O algo así Esto por aquí La tierra ya ¿Para qué la puedo utilizar, tío? Es que teniendo el jardín Tengo demasiada comida, ¿eh? Demasiada, tío Vale, tenemos lo que era Nuevo paquete bloqueado Usando la lógica Paquete usando la lógica Ya disponible Aquí hay árbol, rock, arbusto de vallas y tabla Pero 16 cartas sin descubrir Aquí hay 11 Aquí hay 16 Y quedan 3 paquetes más Qué loco, ¿no? Vale, tenemos una hoguera Y en la hoguera entiendo Que podemos cocinar la seta Con una carne ¡Uh! Mira Seta y carne, ¿eh? Vale, hagamos cobertizos Gente Sáqueme dos palos Anda, por favor Es que nos hace falta ampliar esto A la de ya Uf, los manzanos Madre mía Jardín y carne cruda No, ¿no? Macedón y jardín Nada Estoy probando Vale, ¿cómo era la vaina? Del cobertizo Una madera, una piedra, un palo Una madera, una piedra, un palo Pues perfecto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Palo, madera, piedra Madera, palo, piedra Soy gilipollas Vale Y así entiendo que hacemos cobertizos Bien, coño, bien Y ampliamos esto para no tener que estar vendiendo cartas cada turno No va a dar tiempo, ¿no? A hacer el cobertizo antes de que acabe la noche O sea, haría de puta madre Antes de que acabe el día No va a dar tiempo y voy a tener que vender, ¿no? Hostia, me va a dar mucho coraje esto, ¿eh? Han salido al límite, chaval Han salido al puto límite, los cobertizos ¡Ja, ja! Mira, leche Tenemos leche Leche y vaya Podemos hacer un batido Vale, tierra, manzanos Está guapísimo el juego, ¿no? Decidme que no está guapo Venga, echarle huevos y decirme que no está guapísimo Eh, no sé cuándo me atacan No tengo ni idea, tío ¿Y qué podemos hacer ahora? Podemos seguir trabajando aquí O podemos sacar más comida, ¿eh? Creo que va a ser lo óptimo Sí, vamos a sacar comidita Joder, con la vaca Qué pesada, tío Estoy por matarla, ¿eh? Mira, un batido Sabe a bayas Qué rico, ¿no? Macedón y batido No Zeta y carne cruda Saldrá algo fijo, ¿eh? ¿Una ensalada o algo así? Ah, pues no No ha salido nada Entonces la Zeta, ¿para qué coño es, tío? No sé para qué es la Zeta, ¿eh? Para algo servirá, digo yo Me estoy haciendo un lío Me estoy haciendo un lío tremendo En el jardín Pues otro manzano Es que la tierra, tío Carne cocinada No sé para qué es la Zeta, tío Tres cobertizos está bien Al menos en población y tal Bueno, población Cartas y demás Estamos guay, tío Hay que hacer la casa, coño Va a ser la puta casa Dos de madera, una piedra Vale Me falta una Uno de madera nada más Macedonias a tope, ¿eh? Macedonias a saco, tío Madre mía ¿Cuánta comida? Treinta de comida Qué locura Igual tengo demasiado Igual tengo demasiada comida Tengo treinta y uno de comida Para Yo creo que ya, ¿no? Vale Los dos milicianos Herrería Y cantera Y aquí tenemos ya La carne cocinadita, ¿no? Pum Oh, me gusta el orden, tío O sea, perdonadme Pero me gusta mucho el orden, tío Me gusta mucho el orden Soy muy pesado con eso Vale, era casa Dos maderas Una piedra Así, ¿no? Treinta y tres de treinta y dos Oh Leche re sin ordeñada Un batidito, ¿no? Un batidito Un batidito ¿Va a el tiempo a hacer la casa? Batidito, batidito, batidito A ver, comida Yo creo que por ahora Treinta y dos de comida Consumimos cuatro Creo que comida ya Por ahora Calma Calma ¿No? Un poquito de calma Prender una piedra Y Tenemos una casa Y hemos desbloqueado La armería Treinta y siete cartas Sin descubrir Vale, los cobertizos allí Las casas aquí Y el cofre aquí No están alineados Tío, me da toque Más o menos, ¿no? Un poquito más arriba quizás Vale, tú no estás haciendo nada, ¿no? Pues venga, saca manzanas Alimentar Plank, 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 plank Vale, ¿qué hacemos, gente? Produce descendencia ¿Lo hacemos? ¿Hacemos la descendencia? ¿Sabéis cómo se hace la descendencia, verdad? Efectivamente Venga, se le ñiqui ñiqui Dadme un hijo Al hijo hay que darle de comer, por cierto ¿O qué pensabais? Mira, 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 mira Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Pum! ¿Se ha perdido la casa? Ah, no El bebé se queda en la casa hasta que crece, ¿eh? ¿Cuánto tarda en crecer? ¡Joder! Seis minutos No, mentira Cuatro minutos Perdón Cuatro minutos Vale Hostia, mira todas las misiones que me han creado Encuentra el bosque oscuro Desbloquea todos los paquetes Entrena un arquero Construye una forja Rompe una botella Un alián con una armadura de escamas de cangrejo Entrena un mago Fabrica el amuleto del bosque Equipa un carcaj No, esquipa un arquero con un carcaj Entrena un ninja Explora un bosque Diez de madera Diez de piedra Cincuenta de comida Construye una granja Llega a la luna doce Vale, en la luna doce igual hay combate, ¿eh? Vale Eh... ¿Qué hacemos? Más comida, tío Nos faltan vallas Aquí se están quedando las vallas Este tío por matar la vaca, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Voy a vender alguna macedonia ¿Tenemos alguna macedonia comida? ¿Mordía? La carne la tenemos mordía Así que venga, fuera Y... Quiero algo de estos dos ¿Vale? La seta Vamos a vender la seta Voy a vender una macedonia, tío Vale, usando la lógica ¿Qué hay aquí? ¡Espada! Bueno, roca no lo quiero Árbol tampoco Ladrillo Esto sí que lo voy a guardar, ¿eh? Esto puede que me resulte útil más adelante Una barra de hierro y dos palos Barra de hierro Eso yo creo que es... Bueno, eso es en la forja Hay que sacar hierro Y con el hierro transformarlo en una barra Toda la pesca, ¿no? Vale, sacadme más cositas Hay que hacer más cobertizos, ¿eh? Es que el cobertizo... Madera, piedra, palo Madera, piedra, palo Hacen falta los puñeteros cobertizos, ¿eh? Y algún tipo de almacén Para almacenar todo esto Que si no es un desastre Quita, coño Pesado Comida tenemos por ahora Para cinco días Bien Hazte un cobertizo Hay que sacar piedra, ¿eh? Ponte ahí a sacar piedra mejor ¡Qué pesada, vaquita! ¡Ojo! Me desordena todo ¿Qué, tío? ¿Qué, qué, qué? Recién ordeñada, tío ¿Podemos cocinarla? No Vale, otro cobertizo 36 ¿Me la cargo? No, no Está feo Estaría feo cargarme la vaquita, coño Vale, piedra Adelantemos un poquito, ¿vale? Manzano Esto hay que sacar cositas de ahí Ponte tú Otro manzano Sumo muertos Leche y manzana No hay batidos No existen los batidos de manzana, ¿verdad? ¿Y manzana y yo qué? Al gustito de vallas, tío 36 tenemos ya Me hace falta alguna vallita o algo, ¿no? Vale, toca vender Comemos por cinco, ¿eh? El bebé come de uno Pero come, el hijo de puta Así que... Vale, perfecto Mira A otro cobertizo, ¿no? Momento el miliciano Termina aquí Vale, otro cobertizo está bien Argusto de vallas Miliciano y tierra Miliciano y jardín Ah, bueno Esto puede entrar en cualquier sitio, ¿no? Jardín Hay que poner una vallita, yo creo, ¿eh? Vale, más leche Qué pesado eres, coño Tú... ¿Tú qué puedes hacer? No sé qué voy a hacer con este tío, ¿eh? ¿Qué misión tenemos aquí? Ah, de las normales ya está Bienvenido Hemos completado todo El gran plan Desbloquea todos los paquetes Bueno, con calma Todos los paquetes Relájate No sé qué puede hacer este tío Yo qué sé Vale, macedonia Tenemos un montón de macedonia Mira, la leche la voy a mandar al carajo, tío La leche al carajo Y tenía que haber guardado una vallita Para sacar un arbusto de vallas, tío Pues esto es aquí Y tú... Es que este tío no tiene trabajo Bueno, ponte aquí Y ya está, tío Bueno, puedes hacer un palo Y con el palo Pues hacemos otro cobertizo, ¿no? Full cobertizo, cabrón Alimentar Luna 12, ¿eh? A ver si nos atacan Ha aparecido un portal extraño Es esto Esto Parece peligroso Me pregunto si podré entrar Me pregunto si podré entrar Vale, cálmate Otro cobertizo por aquí Y tú prepárate para pelear, ¿eh? Necesitas dejar al menos un aldeano en tierra firme ¡Puedo entrar! Yo quería enseñaros a los enemigos que salen de ahí Pero nunca Nunca he entrado Vamos para allá, a ver Por culo de la leche, coño Cruzar el portal ¿Quieres viajar? Sí El bosque oscuro Has entrado en un bosque oscuro extraño Ha aparecido una anciana El bosque oscuro... Buen día, caminante Se ha acercado y ahora no parece una anciana ¡300! Es una bruja mal... Estoy muerto, ¿no? Vienes buscando venganza Pero jamás me derrotarás Estoy fuera, ¿no? Encima he entrado con el débil Estoy fuera, estoy muerto Ha muerto Cadáver Patético Patético Eso es todo lo que sabes hacer Todos tus aldeanos han caído Tienes que asumir tus pérdidas Y retroceder Portal estable Un portal permanente Que lleva al bosque oscuro Puede mover siete cartas Es la hora de la venganza ¡Puedes ir a por la bruja! Vale, lo dejamos aquí, chicos Lo dejamos aquí ¿Vale? O sea... Ah, pero mira Me han devuelto el aldeano Me lo han devuelto Ah, no, mentira Si era el bebé Claro, es que encima entré Con el aldeano Con menos vida Igual matas a los mosquitos No sé En fin Gente, stacklands Vamos a estar jugando en Twitch Seguramente Porque tengo bastantes ganas De profundizar en este juego Tengo muchas ganas De profundizar aquí Tiene muy, muy buena pinta Tío Completa la primera oleada Esto tiene una pinta Que alucinas Un poquito de stacklands Quizá una ronda El Darkest Dungeon 2 Y bueno, en definitiva Pasarlo bien hoy sábado Espero que os haya gustado el vídeo Un like, apóyalo Esas cositas Suscríbete Esas mierdas Y nos vemos en Twitch Vale, lo tienes en la descripción Chao Un like, apóyalo 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 Un like, apóyalo